Y aquí tenemos a un miembro de la familia de la señora Zoila y vamos a empezar preguntándole ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Aminta Turcios. Aminta Turcios, ¿verdad? Aminta Turcios, sobrina de la señora Zoila. Ok. Mi mamá era hermana de ella. ¿Cómo se llama o se llamaba su mamá? Raimunda Turcios. Ok, entonces era tía por parte de mamá. Tía por parte de mamá. Y entonces ¿qué le desea la señora Zoila? Pues que siga cumpliendo muchos años más y que que la queremos tener para siempre. Ok. ¿Usted tiene una idea de cuántos años cumple? Sí. ¿Cuántos? 75. 75. 75. Y desde que usted tiene uso de memoria cuando era una niña, pues lógicamente ¿qué es lo que más se acuerda de ella? Que una señora bien divertida. Bien, bien, ¿cómo le diré? ¿Hay algo que se acuerde en especial que le daba risa? ¿Alguna broma para hacerlo fácil? Sí, que le gusta tirarle cosas a uno para asustarlo. Ok. A ella le encanta ver la cara de asustado que uno pone. Ok. ¿Y le gusta poner culebra de plástico, de hule? Culebra de plástico, ratas que caminan así pero de batería. Ajá. Y a cualquier animal le pone que lo asuste a uno. Ok. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué algo más le dice a la cámara? Pues muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos, muchos años más y que siempre queremos tenerla con nosotros. Y pues ella es como... como parte de tener... nosotros sentimos como que tenemos a mi mamá con ella. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Y a Celeste, ¿qué le dice? ¿Usted sabe que es el cumpleaños de las dos? Oye, también. Sí. Sí, espérame, también. De la emoción. Sí. Estamos aquí llorando. Pero bueno, a Celeste. A Celeste que la queremos mucho, que es una niña muy buena y pues que siga cumpliendo muchos años más. Y eso que... Bueno, no te preocupes. La cosa es que los deseos son que... Que cumpla muchos años más y que recuerde que aquí en California tenemos una familia que la quiere mucho. De más de decirle. Ok.